Se robaron más de 10 millones de córdobas en arroz. Después de presentadas las pruebas contundentes, se dieron los alegatos finales. Este perjuicio establece la teoría fáctica que fue de 10.316.148 córdobas. Esto fue mediante el apoderamiento ilegítimo en físico de lo que son 11.236.72 bultos de arroz. Las defensas puntualizaron sobre las declaraciones que forman parte de la investigación del caso. Edwin no cumplía ni realizaba ningún procedimiento para distribuir como mal, lo están diciendo aquí los colegas de la contraparte. De manera clara y detallada quedó definido cuál era la función de Edwin, aquí lo dijo el gerente general de la empresa, dueño y socio, el señor Mansell, de que era vender y realizar pedido. Si fuera el caso, aquí me debieron haber demostrado cómo, cuándo y dónde fue que distribuyó esos productos. Habla, señor juez, señor juez, desde el principio, violentando el principio de presunción de inocencia, la señora Karen Gutiérrez Pau, perito especial de análisis financiero, violentando el principio de presunción de inocencia, donde habla claramente en audiencia de forma condenatoria, directamente habla de una palabra que dice que ellos estaban en contubernio, aseverando desde ya la existencia, desde ya un acto delictivo que jamás fue comprobado, aún con las investigaciones económicas. En esta tabla del 2023, que ya no estaba mi defendida, si aquí seguían pidiendo los faltantes, si fuese cierto, en el mes de julio, a mediados, ya se hubiera parado el faltante, porque esa era la clave, la conexión con Bodega, con mi defendida Emelda. A pesar de los señalamientos, se les declaró culpables del delito de hurto agravado a Emelda del Socorro Gómez Sosa y Otoniel Antonio Ortiz Hernández. Se declara culpable a la acusada de Otoniel Ortiz Hernández por el delito de hurto agravado en calidad de coautor de conformidad a los artículos 219 y 220, inciso A e I, del Código Penal. En lo que respecta a la acusada, Emelda del Socorro Gómez Sosa, de acuerdo a lo establecido en las declaraciones de los testigos, era la persona que validaba los inventarios físicos, por lo que se considera que la acusada es culpable por el delito de hurto agravado. A Edwin Giovanni Centeno Mendoza se le declaró inocente, obteniendo así su libertad. La prueba incorporada a la juicio real del público no lo vincula de ninguna manera, por lo que la teoría factica del Ministerio Público no pudo ser comprobada por la prueba, no desvirtuando el principio de presunción de inocencia que cogía al acusado, por lo que se da sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva y se ordena girar la correspondiente orden de libertad al procesado Edwin Giovanni Centeno Mendoza en lo que respecta a la causa judicial 007094 o RM4 2024 PN. No hubo ni la más mínima prueba en contra de mi representado. A mí la emoción que me deja o la satisfacción de haber demostrado, verdad, de que él era inocente, que era lo que me competía, me place pues hacer justicia. Y a él y a su familia, pues que van a obtener la libertad sobre un proceso injusto, de que se quería imponer el poder económico sobre un pobre trabajador. El Ministerio Público solicitó seis años de prisión y 300 días multas para Otoniel y Esmelda. La defensa pide la pena mínima. Reina Ramírez, Lo que se vive.